Hola bellezas, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy les voy a compartir un súper tratamiento para reducir volumen, eliminar el frizz y recuperar el cabello dañado. Comenzamos, lo primero que hago es aplicar como siempre el pre-shampoo. Estoy utilizando el pre-shampoo de proteína que les compartí en el vídeo anterior y por aquí arribita les voy a estar compartiendo el enlace. Este pre-shampoo es indicado a las bellezas que tienen la porosidad alta, que tienen un cabello químicamente tratado, poralizados, tintes y decoloraciones. Recuerda que como pre-shampoo también puedes utilizar un poquito de aceite, un poco de acondicionador, crema de peinar o una mascarilla que tengas en casa y la vas a aplicar con el cabello sucio y seco. El pre-shampoo lo vamos a dejar actuar por un tiempo que varía de 15 a máximo 20 minutos. Pasado el tiempo, lavo mi cabello dos veces utilizando este shampoo, pero pueden utilizar el shampoo habitual. Lo importante es tener el cabello bien limpio antes de aplicar este tratamiento. Coloco un turbante de microfibras para retirar muy bien todo el exceso de agua y este paso es importantísimo. Si no tienes un turbante de microfibras te aconsejo de secar un poco el cabello con el secador en temperatura y potencia media. Pasamos a preparar la mascarilla y el ingrediente estrella de esta receta es el CMC. En la cajita de la descripción les voy a estar compartiendo donde lo pueden encontrar, ya que es un ingrediente económico y súper eficaz. En un recipiente vamos a poner una cucharadita bien pequeñita, más pequeñita que la del café de CMC y le vamos a agregar de poco a poco agua caliente. Mejor se utilizan agua filtrada, agua mineral, agua hervida. Agregamos el agua de poco a poco, vamos mezclando y van a ver cómo el CMC empieza a hidratarse. En total vamos a estar utilizando 60 mililitros de agua caliente pero no hirviendo. No se preocupen si ven grumitos, vamos a dejar reposar el CMC por un tiempo que varía de 30 minutos a toda la noche que es algo que aconsejo para que se hidrate muy bien. Yo esperé a que se hidratara muy bien por unas 5 horas y este es el resultado que debemos de obtener un gel liso sin grumos. Como segundo ingrediente vamos a estar utilizando una mascarilla comercial. Aconsejo que sea una mascarilla de reconstrucción o de hidratación. Si quieren realizar la versión completamente natural, sustituyan la mascarilla comercial por la crema de arroz o la crema de avena. Mezclamos muy bien los dos ingredientes y pasamos a agregar el tercer ingrediente que van a ser las claras de dos huevos. Lo primero que hago es dividir con mucho cuidado la clara de la yema y para lograr una textura densa, para que la mascarilla no chorree y sea agradable su aplicación, lo que hago es agregarle una cucharada pequeña de azúcar a las claras de huevo y las monto ayudándome de este batidor de mano. Si no quieren utilizar las claras de huevo pueden sustituirlas por la gelatina sin sabor, también el agar agar o la queratina pura líquida. Cuando las claras estén a punto de nieve las vamos a mezclar con la preparación anterior. Mezclamos delicadamente con movimientos envolventes para que las claras no se desmonten. Y así es como queda este súper tratamiento. La textura es fantástica y los resultados son increíbles. Pasamos a la aplicación y esta mascarilla la vamos a estar aplicando en todo el cabello y es importante alejarla unos 2 centímetros del cuero cabelludo. Un paso muy importante es el de masajear el cabello a medida que vamos aplicando la mascarilla. Esto va a ayudar a distribuirla muy bien por cada moño y también va a dar resultados excelentes si sufres de mucho frizz. Concentren la aplicación en la parte que noten más dañada. En mi caso son las puntas y la parte de adelante. Cuéntame en los comentarios cuál es la zona que siente que se te maltrata más. Decidí llamar este tratamiento cirugía capilar porque cuando les compartí el tratamiento del botox capilar casero que se prepara con el CMC. Muchas bellezas me compartieron sus resultados y me dijeron que habían notado un cabello más sedoso, reducción de frizz, de volumen y quise preparar este tratamiento pero agregando proteínas que son las que ayudan a recuperar el cabello, a devolver esa masa, esa fortaleza sobre todo si lo tienes muy dañado, elástico, si acabas de pasar por un proceso químico. Estas son las que más te van a ayudar. Este tratamiento te va a ayudar a tener un cabello más manejable. Además te va a aportar mucho brillo, suavidad y sedosidad gracias al CMC que ayuda a hidratar la hebra capilar. Este tratamiento entra en la etapa de reconstrucción y también en la etapa de hidro reconstrucción sobre todo para las bellezas que los cabellos no soportan mucho la proteína porque sienten que lo deja un poco duro, tosco. Con este tratamiento creo que vas a solucionar ese problema porque agregándole el CMC le da mucha mucha suavidad al cabello. Terminada la aplicación recogemos muy bien el cabello y pasamos al tercer paso fundamental que es cubrir el cabello con uno, dos, tres gorros, la cantidad que tengas en casa porque esta mascarilla no debe secar. Yo coloqué un gorro de ducha y después me puse el turbante de microfibras para de esta forma mantener el calor, evitar que la mascarilla se seque, que si se seca el cabello queda duro porque la mascarilla retira la hidratación del cabello en vez de aportarla. Dejamos actuar esta mascarilla de 30 minutos a máximo una hora y es importante respetar este tiempo. Pasamos a retirar la mascarilla con abundante agua templada fría, solo vamos a estar utilizando el agua, después vamos a estar aplicando un acondicionador que es algo que aconsejo siempre después de una mascarilla de reconstrucción. Por último el enjuague final opcional si lo utilizas o no. Ya saben que es algo que no falta en mi rutina capilar y es una cucharada de vinagre de vino blanco o de manzana en 500 mililitros de agua fría. Retiro nuevamente el exceso de agua y paso a aplicar esta crema de peinar que ya les compartí el vídeo, se los voy a estar compartiendo por aquí arribita. La aplico de medios a puntas y me encanta cómo me deja el cabello, sobre todo en esta época que hay mucha humedad. Déjenme saber en los comentarios si ya probaron esta crema de peinar y si les gustó. Seco mi cabello como de costumbre con el secador en temperatura y potencia media. Estos son mis resultados y es una lástima que no puedan tocar lo suave, lo manejable y sedoso que me quedó el cabello. Me alicé el cabello hace pocas semanas y por lo general siempre me cuesta de un mes y medio a dos para tratar de recuperarlo, que las puntas no se vean tan esponjadas, que el cabello tome más brillo, pero esta vez siento que se ha recuperado súper súper rápido y ha sido gracias a las mascarillas de reconstrucción y sobre todo a esta mascarilla. Espero de corazón la puedan probar y me compartan sus resultados. Recuerden que en la cajita de la descripción les voy a estar compartiendo más detalle acerca del CMC. Bellezas, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero como siempre les haya gustado. Les mando un besito bien grande a todas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!